1, 2, 3, 4 ¿Qué tal amigos? En este momento acá va a llegar un carro, un carro pero muy loco, muy loco, que ahorita lo vamos a entrevistar, poquito, poquito despacito lo vamos a entrevistar. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Dime, Cristian. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Desde cuánto tiempo tienes en esto? ¿Qué te fascina? ¿Qué es lo que te llama la atención? Todo lo que se mueva, todo lo que tenga ruedas es lo que me gusta de mí. La adrenalina, al máximo. Gracias, al máximo. Dime, ¿qué es lo que le has puesto? ¿En qué no has convertido tu pequeña nave? ¿Qué puede ser? Como ves, obviamente cambiamos de motor. Nos va a enseñar el motor, la curiosidad, no sé si se podrá abrir el motor, ¿sí? ¡Nizan, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Motor Nissan, motor Nissan, Dios mío. Para ti, ¿qué es lo que, qué resultados ha traído este pequeño motor? Muchos resultados, este, estoy en uno de los 14 segundos, primero salí en los 14 segundos con este carrozo. Bueno, bueno. Listo. Muy bien, muy bien. Pucha, es verdad que es una locura total, es una locura ver este, este auto con este motor, que está pero impresionante, no sé. Dime, este, ahora último, ¿hay algo, una novedad por ahí que tengas, algún pique, digamos, carreras por ahí? Claro, yo participo legalmente en Las Palmas, en Las Palmas, de aquí hasta abril, que es el nuevo evento que va. Ya te estás preparando desde ya. ¿Qué es lo que, tu meta? ¿Alcanzar cuántos segundos? Mi meta es ir bajando, ¿no? Así es, los 13 segundos. ¿Hasta donde se pueda? Hasta donde se pueda. Ok, veo un potente equipo de sonido, un potente equipo de sonido. Ahí, vamos con todo como se debe ir. Así es, más que todo es motor. Este es lo principal para el carro. Bueno, amigos, con ustedes ha estado Christian. Un carro, me acabo de asombrar, no sé ni qué decirle, la verdad, me acabo de asombrar, pero con Christian, unas palabras para despedirnos. A ver, amigo, que se despeda mi motor, va a ser una hueca. Va a ser un poquito de sonido para que vean la adrenalina que es, los piques legales. No te olvides, sí. Escuchen, escuchen. Dios mío, esto es impresionante. No lo puedo creer, la verdad, no lo puedo creer. Bueno, esta entrevista es para el ritmo de la calle y no se olviden. Martes, jueves, sábado de las 3 de la tarde, en la conducción, Kike Maus. Muchas gracias, Christian. Gracias.